Llevamos todo el día aquí y no te ha gustado ni un solo animal. Eso es, porque los únicos que quería ver eran los delfines y ni siquiera estaban. ¿De qué narices te estás riendo? Belson, acabas de decirme que algo te gusta. ¿Y qué? Que eso es algo que solo hacen los amigos. Y los amigos siempre ayudan a sus amigos. Vamos a localizar a ese delfín, colegui. Lo haremos y así podrás verlo. No podemos, el tanque está cerrado, ¿recuerdas? Eso significa que está en otra parte. Hemos estado en todas menos aquí, la iglesia de los animales. Pues claro, vayamos hasta allí y miraremos a ver... Oye, ¿por qué no...? Tenemos que irnos de aquí antes de que nos pille. No hay tiempo para buscar delfines. Nada puede con la amistad, ni siquiera un guarda. Te hice una promesa de colegui y la voy a colegui cumplir. ¡Lo poder es a mí, poder serpiente! ¡Poder monicaco! ¡Vamos! ¡Poder arañusco! ¡Poder cangureide! ¡Poder nutria marina! Ya voy, venlo... Ya voy. Ahí va. ¡Uy! ¡Guau! ¡Delfines! ¡Un bebé delfín! ¡Es súper guay! Sí, lo sé, tío, lo sé. ¡Guau! ¿Quieres saber por qué me gusta todo, Belson? Porque para mí todo es como un bebé delfín. Ya, pero si todo es un bebé delfín, entonces el verdadero bebé delfín deja de ser especial. Ya, pero ¿y si hubiera... Piénsalo. Como un planeta entero solo de bebés delfín. ¿Molaría mogollón? Sí, supongo que molaría bastante. ¡Kolegui! ¡Aléjense del tanque! Ha sido él, no le conozco de nada, es culpa suya, yo no quería venir aquí.